¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que el balance mundial de la epidemia del nuevo COVID-19 sobrepasó los 3.000 muertos después de que las autoridades chinas anunciaran otros 42 fallecimientos. Aunque la epidemia parece debilitarse en China, se siguen teniendo graves consecuencias en otras partes del mundo. Corea del Sur es el segundo país más afectado por el COVID-19 después de China. Y mira, la expansión del COVID-19 se está acelerando, sobre todo en Europa, y es que en Alemania se han duplicado los contagios en tan solo un día, mientras que en Italia ya son 34 los fallecidos, convirtiéndose en el tercer país del mundo con más decesos, solo superado por Irán y China. Y por esto, autoridades de Francia cerraron el Museo Louvre de París, el más visitado del mundo debido a temores por casos del COVID-19 en el país. A través de Twitter, la institución indicó que una reunión de información sobre la situación sanitaria y ligada a las medidas de prevención, tras las instrucciones ministeriales transmitidas por las autoridades competentes, retrasarán la apertura. Mientras tanto, de este lado del continente, funcionarios de salud de Estados Unidos confirmaron la segunda muerte por COVID-19 en el país, tras el fallecimiento de un hombre en el estado de Washington. La primera fue de un hombre de unos 50 años, quien se contagió con el virus, pese a no haber viajado ni haber tenido contacto directo con los infectados. Además, autoridades ven un esparcimiento rápido del virus en el país. Y mire, por esto, en conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que analiza cerrar la frontera con México para controlar la propagación del COVID-19. Esto tras registrarse el primer fallecimiento en Estados Unidos por el virus. Ante esto, México dijo que no ha recibido ningún planteamiento oficial de la Casa Blanca relacionado con posibles restricciones de entrada a Estados Unidos. Y así amanecemos en el mundo. Hasta este lunes 2 de marzo, a nivel mundial, se reportan más de 87.700 casos confirmados del COVID-19. Fuera de China, hay casos reportados ya en más de 60 países. En el continente asiático, tan solo en China, ya son 79.938, seguidos por Corea del Sur 4.212 y Japón con 957. Ojo, hay que tener muy en cuenta cómo subieron las cifras en Corea del Sur. También tenemos que en Singapur ya registran 106 casos, mientras que en Kuwait 46. Tailandia tiene 43, Bahrein 41, Taiwán 40, Malasia 29, Emiratos Árabes Unidos ya tiene 21 casos, Irak 19, Vietnam 16 y Líbano e Israel ya son 10 los casos. Países con un menor número de casos son Oman con 6, Pakistán con 4, India y Filipinas, así como Georgia y Azerbaiyán con 3. Indonesia también se une ahora a la lista ya con 2, así como Armenia, Qatar, Sri Lanka, Camboya, Nepal y Afganistán con un solo caso cada uno. Ahora nos vamos para África, Argelia tiene 4, Egipto tiene 3, se une Nigeria con 1. Y bueno, ahora en Europa pasamos de 655 a 1,694 casos confirmados de COVID-19. En Italia subieron de 26, imagina usted, a 117. En Alemania de 38 a 104, en Francia de 26 a 83, así como en España. Ya son 35 en Reino Unido, 19 en Suiza, 17 en Noruega, 14 en Australia, 13 en Suecia, 10 en los Países Bajos, mientras que en Grecia ya son 7, en Croacia 6, en Finlandia 5, República Checa, Dinamarca y Rumania tienen 3, Bélgica y Rusia tienen 2, mientras que en países que tienen un solo caso está Bielorrusia, Estonia, Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Mónaco y San Marino. Vamos ahora a nuestro continente aquí en América, tenemos en Canadá 20, Estados Unidos tiene 72, México obviamente ya tenemos los 5 casos, los nuevos, República Dominicana con 1, Ecuador con 6 y Brasil sigue con 2 casos. También vamos a cerrar en el último en Oceanía, ya son 27 los casos de COVID-19 en Australia y uno en Nueva Zelanda. Con esto, así está el mundo en materia de la enfermedad. Vamos ahora con los deportes, Roberto López Olvera.